Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, soy Amy Goodman. Activistas en contra del cambio climático bloquearon el 24 de abril las entradas de la sede mundial de Citigroup en Manhattan para exigir que el banco deje de financiar compañías de carbón, petróleo y gas. Las protestas se producen después de una audiencia del Día de la Tierra, la primera de su tipo, donde activistas ambientales de todo el mundo se reunieron en Nueva York para condenar lo que describen como racismo ambiental de Citigroup. El banco Citibank es el segundo mayor financiador en el mundo de proyectos de carbón, petróleo y gas. Para más, nos acompaña Olivia Visa Tirco, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra en Perú. Bienvenida a Democracy Now!, es un placer tenerla con nosotros. ¿Puede comenzar diciéndonos dónde está la Nación Chapra en Perú? Muy buenos días. Gracias, muy agradecida por haberme recibido en este espacio. Vengo desde muy lejos, desde la Amazonía Norte del Perú. Mi nación está ubicada en el departamento de Loreto, provincia de Atem del Marañón, distrito de Morona. ¿En el norte del Perú? ¿En el norte de la Amazonía? Sí, estamos vecinos al país del Ecuador. Hable sobre por qué ha venido dos semanas a Estados Unidos. El 24 de abril bloquearon la entrada de Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo. En resumen, yo vine a participar en el joro permanente de cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Donde que por primera vez en 200 años que existe la independencia del Perú, soy la primera mujer indígena Chapra del gobierno territorial que he venido a escuchar y también saber las problemáticas que está sucediendo en todo el mundo con los pueblos indígenas. ¿Qué le está pidiendo a Citigroup en este momento? ¿De qué forma afectan las acciones de este banco a los pueblos indígenas del Perú? Yo quiero comunicar al mundo que como madres, hijas que somos, tomemos conciencia porque Citibank está financiando a la empresa Petro Perú en Perú, teniendo una política que dice que respeta a los pueblos indígenas, a su derecho a la libre determinación, a las autonomías, pero sin embargo su cliente Petro Perú está violando todas estas políticas que Citibank ha puesto. Por eso nosotros hemos venido de tan lejos a decir a Citibank, ya no financien a Petro Perú, porque nos están haciendo daño, no solamente contaminando nuestros territorios, también nos está haciendo que enfrentemos entre pueblos, porque siempre usa Petro Perú que se ha utilizado técnicas divisionistas y discriminatorias. Yo, desde el 2022 que denuncié un derrame de petróleo en mi territorio, vengo siendo perseguida, amenazada y denunciada seis veces por Petro Perú. Entonces nosotros queremos decir así, Iván, que Petro Perú está desesperado por explotar un lote que se llama lote 64, que está ubicado en el distrito de donde yo vengo. Pero para eso nosotros somos la puerta de ingreso a este lote y esta puerta está cerrada. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con la naturaleza porque es nuestra madre. Para nosotros los chapras, la madre no puede trabajar bien sin sangre. El petróleo es la sangre de la tierra. Y cuando una madre no puede, está con anemias, no puede dar a sus hijos atención adecuada para que sus hijos crezcan sanos y salvos. ¿Puede explicar más a fondo las amenazas en su contra? Como dijo usted, es la primera mujer presidenta del gobierno territorial autónomo de la nación Chapra. Explica exactamente lo que ha pasado y cuánto tiempo lleva sucediendo. Yo desde el 2022 empecé siendo denunciada seis veces. El 2023 empezaron a llamarme insultándome por la primera mujer presidenta que soy, insultándome diciendo que soy una india, una chola y muchas palabras que duelen a una mujer. Últimamente en este mes, en este año enero, me empezaron a llamar diciendo que van a matar hasta a mis hijos. Yo tengo dos hijos que son muy pequeños y realmente esto no nos da vida porque mis hijos no pueden ni salir al parque a jugar. Ellos tienen todo el derecho de vivir su infancia. Y yo pregunto, ¿cuál es el delito que nosotros cometemos como defensores de nuestra madre tierra para que nos estén persiguiendo de esta manera? Citi, yo te pido de corazón porque sé que ustedes que trabajan en este banco son padres, son madres. No financien más porque si siguen financiando van a seguir matando a más personas, a más padres y a más madres. ¿Cómo van a quedar nuestros hijos? Nosotros lo único que queremos es vivir en nuestro territorio, que respeten la decisión que nosotros, las alianzas de las nueve autonomías, hemos tenido y decir no más petróleo en nuestro territorio. Petróleo para nosotros es muerte segura. Desde 1977 hasta 2022, Petro Perú sufrió un derrame de 139 en sus oleoductos y tiene una deuda histórica ambiental y vulneración a los derechos humanos. Y aún así sigue. Entonces nosotros hemos hecho una alianza con la costa entre Amazonía y ya no más porque son nuestros hijos quienes van a sufrir las consecuencias. Estamos a punto de desaparecer a la Amazonía y nosotros nuestros territorios estamos defendiendo porque está 100% intacto con toda la biodiversidad. Y no es justo que Citi quiera lavarse las manos haciendo una política que respeta los derechos de los pueblos indígenas, que respeta la autonomía, pero su cliente está haciendo todo lo contrario. Pedimos encarecidamente que respeten nuestra decisión, que respeten nuestro derecho a la autonomía porque nosotros somos madres, criamos, así como todas las madres del mundo necesitan criar a sus hijos y ver a sus hijos crecer. ¿Puede hablar más sobre la biodiversidad de su área del norte de la Amazonía y sobre qué es exactamente lo que está en peligro? La Amazonía Norte está llena de biodiversidad. Yo les invito a que conozcan la Amazonía porque hasta ahora, desde miles de años que existimos, tenemos toda la biodiversidad intacta. En las autonomías nos hemos aliado para reservar más de 16 millones de hectáreas de monte virgen y que queremos ahí que así como nosotros gozamos de la naturaleza de los animales y todo, también nuestros hijos hereden eso. Y cuando nosotros protegemos nuestros bosques, no estamos protegiendo solamente nuestra vida y la vida de nuestros hijos, también la vida de todos, porque todos queremos oxígeno, todos queremos alimentos, todos queremos agua dulce. Pero con nuestras actitudes, algunos están haciendo todo lo contrario. Estamos a tiempo de que los bancos inviertan para rescatar el agua dulce, para rescatar nuestros bosques. Porque cuando de una vez los bosques se desaparezcan, mis hijos y los hijos de ellos también van a desaparecer. Usted está hablando de amenazas en su contra, contra su familia, contra la biodiversidad de su región, la Amazonía, conocida como los pulmones del planeta. También se ha reunido con bancos de inversión. Hasta el momento no ha hablado con Citibank, pero ¿puede hablar sobre cómo responden estos bancos? Nosotros hemos tenido reunión ayer con Goldman Sachs, un banco, quien ha prestado a la empresa Petro Perú para hacer la refinería talar. Entonces le hemos dicho bien claro que la refinería, para que funcione, van a tener que sacar petróleo de la Amazonía y de otros lotes de la costa marina. Y hemos dado nuestra posición que nosotros no vamos a permitir más actividad de extractivismo en nuestro territorio. Y eso es lo más preocupante, porque al nosotros resistir va a haber más amenazas, va a incrementar las amenazas, va a incrementar las muertes, va a incrementar el disminuyenismo. Y más aún, yo soy la primera mujer presidenta que está poniendo fuerte y está resistiendo, pero no quisiera ser la única y la última, porque eso es lo que están queriendo hacer. Se fueron tres veces a mi casa a buscarme con armas a matar. Entonces, no permitamos eso. Yo he denunciado a la policía para poder saber quiénes son los responsables, pero lamentablemente las leyes del Estado peruano, algunos son cómpleces y otros son muy, demoran demasiado. Y eso hacen de que nosotros arriesguemos más nuestras vidas. La burocracia hace que recién reaccionan cuando la defensora o defensor esté muerto. Y la idea no es eso. La idea es salvar al defensor y al defensor antes que lo maten. Estoy segura de que conoce la historia del ambientalista hondureña, también indígena, del pueblo lenca, Berta Cáceres, y lo que le sucedió a ella. ¿Es esto algo que también le causa temor? ¿Cree que el asesinato de Berta Cáceres fue un mensaje a todos los pueblos indígenas, particularmente a las mujeres en América Latina? A veces siempre decimos, las mujeres somos los que más sufrimos cuando desangran a nuestra madre tierra. Pero asimismo, hay un dicho en mi territorio que dice, la tierra me da vida y por la tierra moriré. Hoy día me matan, mañana me matan a mí, pero va a haber miles más de olivia que van a estar al frente, protegiendo lo que para ellos es una vida. ¿Puede hablar sobre los principios de Ecuador, el hecho de que Citibank abandonó recientemente estos principios y el impacto en los derechos humanos? Realmente esto es muy preocupante. Porque hablan de una política donde quieren lavarse las manos diciendo que están muy de acuerdo con los acuerdos de las Naciones Unidas y hacen todo lo contrario. Nosotros tenemos una alianza con Ecuador para proteger nuestra Amazonía. Somos una sola de hacer una sola voz. Latinoamérica se está uniendo, se está uniendo para defender a sus defensores y defensoras, se está uniendo para defender su derecho a la libre determinación. Usted me ha entregado un informe de Citibank que dice, respetando los derechos de los pueblos indígenas, abril de 2024. Su contenido está en inglés y habla del compromiso del banco con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Es cierto lo que dice este informe? ¿Es cierto lo que dice este informe? No es verdad ese reporte porque si fuese verdad no estaría financiando a estas empresas petroleras que están vulnerando y están violando justamente esos derechos que Citi está poniendo en su política. Entonces nosotros ya no estamos en esta época donde nos engañaban con simple palabras porque somos nosotros que estamos viviendo en carne propia de cómo con la plata, con el financiamiento de Citi nos están exterminando poco a poco. Entre 2017 y 2021, las instituciones bancarias JP Morgan Chase, HSBC Securities, Bank of America, Santander Investment, Citibank y Goldman Sachs realizaron préstamos de más de 4.7 millones de dólares a Petro Perú para su plan de modernización de la refinería Talará, que procesa petróleo en la Amazonía peruana, incluidos los lotes de petróleo 192 y 64. ¿Cuál es la importancia de estos proyectos y de estos lotes? Nosotros, el año pasado, una comisión de mis pueblos, porque acá estamos nosotros, tres autonomías, Nación One Piece, Nacionalidad Achuar, en el año pasado vinieron a decir eso, vinieron a advertir que no estén financiando a Petro Perú, porque nosotros como amazónicos y con la costa marina no vamos a permitir más la explotación de lotes petroleros en nuestro territorio. Y le hemos dicho que los bancos están en riesgo de no tener sus ganancias o no recuperar su dinero que hayan hecho el financiamiento en Talara. Le hemos dicho, le hemos advertido, hemos fundamentado el por qué nosotros no queremos más explotación petrolera en nuestro territorio. Poco a nada les interesó y ahorita nuevamente estamos viniendo por segunda vez a decir a los bancos, no vamos a permitir para la explotación del lote 64, Nación Chapra es la puerta para que puedan ingresar. Y esta puerta está cerrada y estará cerrada por siempre. Cada uno de nosotros como gobiernos autónomos tenemos un estatuto consuetudinario establecido de acuerdo a nuestra cosmogonía, usos y costumbres en nuestros territorios. Y está bien claro ahí en el artículo 35 que no permitiremos ninguna empresa extractiva en nuestros territorios. Olivia Bisa Tirco, usted es la primera mujer presidenta de la Nación Chapra en el norte de la Amazonía peruana. ¿Puede hablar de la presidenta del Perú, Dina Boluarte? Lamentablemente quiero decir que es una vergüenza para el Perú y es una vergüenza para las mujeres. Nosotros teníamos la esperanza de que tener una mujer presidenta iba a facilitar nuestro desarrollo como mujeres, porque vivimos muchos años en el patriarcalismo. Siempre vivimos en el machismo y pensábamos que por medio de la presidenta Dina Boluarte íbamos a tener este acceso a las oportunidades y a la libertad verdadera de las mujeres. Pero sin embargo es una de las que está impulsando el exterminio, más vulneración de derechos de las mujeres indígenas y es más, está fomentando el etnocidio de los pueblos indígenas. ¿A quién cree que representa a la presidenta Boluarte? La presidenta Dina Boluarte no representa a nadie, solamente representa a sus propios intereses, porque nosotros como peruanos no nos sentimos representados por ella. Usted está ahora aquí en Estados Unidos, ¿cuál es su mensaje final para el pueblo estadounidense? ¿Qué significa para usted el activismo cuando ve cómo muchas personas se unen a los líderes indígenas para proteger los derechos de los pueblos originarios? ¿Cuál es su mensaje para el mundo? Agradecer, empezando a ti por estar acá, la oportunidad, agradecer a todos nuestros aliados que están juntando para salvar a los pueblos indígenas. El mensaje que quiero dar es que los pueblos indígenas existen miles de años antes de nuestros estados y hemos prevalecido nuestra autonomía y nuestros bosques intactos. Si los pueblos indígenas desaparecen, desaparecen nuestros bosques y nuestros territorios. El mensaje claro que quiero dejar es que estamos a punto de no retornar nuestra madre tierra, pero seamos cómplices de una vida nueva que podemos dar a nuestra madre tierra. Pero para eso tenemos que buscar un buen futuro a los pueblos indígenas, porque solamente la biodiversidad de tanto hablan no se hizo de una noche a la mañana. La biodiversidad existe en el territorio de los pueblos indígenas porque ahí están ellos viviendo, cuidando, protegiéndolo eso. Si quieres un buen futuro para el planeta, asegurar primero el futuro de los pueblos indígenas. Asegurando el futuro de los pueblos indígenas tenemos seguro rescate a nuestra madre tierra. Olivia Bisa Tirco, muchas gracias por acompañarnos. Presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra en Perú. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman.